Entonces tu relación se terminó y tu ex ahora está con otra persona. Y tú estás en shock, perdida o perdido en un laberinto de dolor y desesperación porque no sabes ni qué hacer. Aunque en este momento tú pienses todo lo contrario, creo que una de las mejores cosas que le puede pasar a un ser humano para impulsarlo a empoderarse, a ser más fuerte, a reforzar su inteligencia emocional y su autoestima, es una ruptura amorosa. Hola, hola mis espermatozoides ganadores, espero estén muy muy bien. Si eres un espermatozoide nuevo por acá, recuerda que mi nombre es Lida Marulanda, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y empezamos. Primero que todo quiero decirte que todos debemos asumir las consecuencias y los riesgos que corremos cuando decidimos enamorarnos. Enamorarse es de valientes y es un acto que te puede dejar muy vulnerable si en algún momento no eres correspondido o te dejan. Si tú tomas la decisión de enamorarte y entregarte a una persona, debes estar consciente de que nada dura para siempre y que puede que esta persona un día ya no esté, o puede que se le acabe el amor y te deje por otra persona. También te pudo haber pasado a ti, pues una persona nunca será propiedad nuestra y si en algún momento él o ella decidió irse y ya no estar más contigo, no puedes hacer más que superarte, hacerte fuerte y enfrentar la situación con berraquera. Que duele, duele como un carajo. Yo creo que es uno de los peores dolores emocionales que puede sentir un ser humano. Es normal que en este momento esté sintiendo odio, rencor y sentimientos negativos. No importa, siéntelos. Llora todo lo que tengas que llorar. Si es necesario echarle la madre a esos dos, hazlo. Pero no permitas que estos sentimientos duren en ti por mucho tiempo, porque al final de cuentas la única que va o el único que va a resultar afectada con esta energía negativa eres tú. Te voy a dar ocho consejos que debes seguir al pie de la letra si estás pasando por esta situación. Lo más inteligente que puedes hacer ahora es aceptarlo, aunque duela un montón. No vayas a perder el control, ni permitas que la otra persona te vaya a ver llorando, desbastada o desbastado. Simplemente le dices, listo, esta fue tu decisión, la voy a aceptar, la voy a asumir, te voy a dejar tranquilo y voy a desaparecer de tu vida. Es difícil, claro que es difícil. Necesitas tener mucha fuerza de voluntad para hacer esto, pero es lo mejor que puedes hacer. Y sales corriendo a casa de tu amiga con una botella de tequila. Número dos. Por nada, por nada, pero por nada del mundo le vayas a rogar y a suplicar para que se quede contigo. Entre más ruegues, más bajo caerás. Y ojo porque aquí está en juego tu dignidad. Y si tomas esta actitud, lo que vas a darle a entender a esa persona es que no te valoras, que estás a sus pies y que él o ella haga lo que haga, tú vas a estar ahí disponible. Y esto no puede pasar. Y si ya lo hiciste, para. Ahora mismo no lo hagas más. Número tres. No le pidas explicaciones ni intentes buscar respuestas. Simplemente asúmelo con mucha fuerza, como ya te dije, y deja las cosas así. Desaparece de su mundo. Que sepa que te perdió definitivamente y que ya no te tiene. Esto le va a dar un poquito de miedo. Que le quede claro que desde el momento cero, tú ya no eres para él o ella. Número cuatro. No le dejes la puerta abierta para que vaya y coma por fuera y pueda volver contigo. Si esa persona quiere en algún momento volver contigo, que le cueste. Aunque yo, en lo personal, no le daría una oportunidad a una persona que me dejó por otra. Ni aunque fuera el último hombre de la tierra, es que mi dignidad no me lo permitiría. Quinto. Sal al mundo. Ten citas. Ten nuevos planes. Nuevas aficiones. Que esa persona se dé cuenta que tú estás abriendo puertas. Y que perfectamente puedes conocer a una persona mucho mejor que él o ella. Porque por supuesto que esto puede pasar. Concéntrate en ti. En mejorar tu valor. Trabaja en tu desarrollo personal. Ponte guapa o guapo. Ve al gimnasio. Léete un libro de superación. Les voy a contar una historieta ahí súper rápido. Hace aproximadamente un año, o yo diría que menos, yo estaba pasando por una ruptura amorosa. Y entre este torbellino emocional, una de las cosas que nos pasa es que no podemos dormir. Si tú no puedes dormir nada, nada, lo que te aconsejo es ir al psicólogo o al médico para que te formule unas pastillas para dormir. En mi caso, sí podía conciliar el sueño, pero me despertaba como unas dos o tres veces en la noche. Ya estaba harta de pensar en él. Entonces dije, me voy a leer un libro. Compré este libro que se llama, se llama, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Una guía para sacarse alex de la cabeza y del corazón. Es de Walter Rizzo. A mí me gusta mucho Walter Rizzo. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando me despertaba en la noche, pues ya mi cerebro me decía como, oye, pendeja, ¿en serio vas a seguir pensando en ese man? Y no, decidimos entre los dos no seguir pensando en él. Y lo que hacía era leerme este libro cada vez que me despertaba. Les voy a confesar una cosa y es que no terminé de leerlo porque la superación fue en tiempo récord. Y pues lo dejé ahí. Ya no lo necesité, entonces lo dejé ahí, pero prometo que lo voy a terminar de leer porque no soy de las que deja libros empezados. El caso es que me sirvió muchísimo. Otra cosa que les quiero contar es que yo tenía citas todos los fines de semana con un chico diferente. Pero claramente no teníamos rollo sentimental, ni me acostaba con ellos. Ellos sabían que yo estaba pasando por un proceso de superación y estaban de acuerdo. Yo salía a lo que me invitara, a cine, a tomar el café, a viajar, a jugar bolos, a fiesta. Y de hecho, este es uno de los consejos que yo les doy a mis pacientes en las sesiones de coaching. Sal, te encitas, distráete. Yo no necesito psicólogo porque soy mi propia psicóloga. A propósito, te voy a dejar por acá un video que te va a enseñar cómo superar una ruptura amorosa. Número seis. No entres en una relación tú también por venganza o por demostrarle a él o ella que tú también puedes estar con otra persona. A la larga, esto te hará mucho daño. Y también a la persona con la que puedas estar saliendo porque se va a sentir utilizada. En este caso, si vas a tener citas, debes ser muy sincera o sincero y contarle a la persona que estás pasando por un proceso de superación y que sí quieres salir para distraerte. Número siete. No le eches la culpa a la tercera persona. Finalmente, el que te traicionó fue tu pareja. La tercera persona no te debe ninguna lealtad. Y tampoco vayas a intentar contactarla para hablar con ella o con él y pedirle y rogarle que deje a tu ex porque es tuyo o porque tú lo amas y te estás muriendo por dentro y por favor que se compadezca y cosas de esas porque eso no puede pasar. Eso no lo vayas a hacer. No. Número ocho. Lo mejor es que borres todas las fotos, elimines todos los recuerdos, elimines su número de celular y si tienes que bloquearlo de las redes sociales por tu salud mental, hazlo. No vayas a estar mirando las fotos con la nueva persona ni las fotos que tiene cuando estaba contigo porque eso es algo que fue, ya no es ni será. Y sí, sé que duele un montón, pero más se perdió en el diluvio. Lo que sí te aseguro es que esto pasó porque algo no venía bien en la relación. O esa persona no estaba realmente tan enamorada de ti como tú de ella. Cuando una persona está realmente enamorada, no permite que nadie se meta en su relación porque no tiene ojos para nadie más. Espero te haya servido este video. Si te sirvió, suscríbete al canal. Lo hice con mucho cariño y con mucha sinceridad. Les cuento que yo doy consultorías muy económicas porque no soy psicóloga profesional. Mi profesión es otra, pero soy coach y sé que les van a servir un montón. Les voy a dejar por acá mi correo electrónico únicamente para asesorías o para negocios. También les voy a dejar mis redes sociales en el primer comentario de este video y en la descripción para que vayan y me sigan. Por allí también tengo contenido de mucho valor. Ustedes saben que los quiero mucho. Chao, chao. Chao.